¿Qué le sirvo? Un aguarras con uranio con sus gotas de char tres. ¿Conocen a ese? ¿Primera vez que lo veo? ¿Y yo? Pues ojo al pan, que no lo pierdan de vista. ¿Qué le sirvo? Otro. Igual. Con más uranio. Me gusta el mambo de hablar. Pero el de Puebla. Ni hablar. En la María. Ni hablar. En la Popular. Ni hablar. En la Pancho Villa. Ni hablar. En San Francisco. ¡Qué vos, muñecas! ¡Ves, primos, a la chancla! ¡A luego! ¡Buen tarde! ¡Buen tarde! Y en Aguazú. Ni hablar. ¡Adiós! 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 Pues no parece porque está muy desmandada! ¡Le advierto que la motivosa es mía! ¡Mire qué casualidad! ¡Mira hasta que no soy celoso!